Hola mis amigos, les doy la bienvenida a este nuevo video de instalación de sistemas operativos. En el día de hoy vamos a ver la instalación del sistema operativo Linux Kodachi en un equipo que ya tiene instalado el sistema operativo Windows 10. Como sabemos, Kodachi es una distribución basada en Ubuntu que está diseñada para la seguridad informática, es decir, proporciona un sistema seguro, antiforense, a efectos de anonimato y privacidad. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer entonces es ir a la página del desarrollador o fabricante para poder descargar la imagen ISO correspondiente al sistema operativo. Tenemos entonces la página del fabricante y aquí tenemos dos formas de descarga para la imagen ISO correspondiente. Una vez hemos descargado la imagen ISO, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es crear un medio de instalación que puede ser una memoria USB de tipo boteable o un DVD que es el que vamos a usar para poder instalar el sistema operativo. También debemos tener presente que nuestro equipo cuente con los recursos mínimos necesarios para poder instalar el sistema operativo. Aquí podemos ver que tenemos un equipo que tiene un disco duro de 250 GB donde la partición del disco C es de 60 GB, el disco D de aproximadamente 98 GB y tenemos un espacio de aproximadamente 90 GB que no está particionado ni está formateado, es decir, está totalmente libre y es el que vamos a usar para poder instalar el sistema operativo. Aquí también podemos ver que tenemos ya colocado el medio de instalación y lo siguiente que tenemos que hacer entonces es reiniciar nuestra máquina para continuar con el proceso de instalación. Entonces vamos a reiniciar nuestro equipo para continuar con el proceso. Una vez se ha reiniciado nuestra máquina, nos aparece un menú con diferentes opciones de ejecución del sistema operativo. La primera opción que figura como Kodachi Legacy Live es la que me permite a mí ingresar normalmente o arrancar normalmente el sistema operativo en modo live. También tenemos otra opción que se denomina Kodachi Forensics Mode que es una opción que nos permite arrancar el sistema operativo en modo forense, es decir, el sistema operativo tiene unos cambios importantes en su funcionamiento. También tenemos otra opción que dice Advanced Fate Safe Options que si ingresamos a ella podemos ver otras opciones y dentro de ella tenemos una opción que se denomina Direct Install Kodachi. Esta opción es la que nos permite instalar entonces el sistema operativo directamente en nuestra máquina sin necesidad de ingresar a alguna otra opción en modo live. Para nuestro caso entonces vamos a ingresar a la primera opción que dice Kodachi Legacy Live que es la que nos va a permitir ingresar al sistema operativo en modo live y desde allí podemos instalar el sistema operativo en nuestra máquina. Entonces pulsamos Enter para continuar. Una vez entonces se ha cargado el sistema operativo en nuestra máquina podemos ver una pantalla que nos muestra mucha información referente a nuestro sistema. Esta información se monitorea en tiempo real y así como también podemos ver en este doc que también tenemos cualquier cantidad de programas o acceso directo a programas que vienen precargados y que muchos de ellos se utilizan precisamente para la seguridad informática. Por lo tanto entonces podemos explorar nuestro sistema operativo para conocerlo más a fondo y una vez entonces ya nos hemos familiarizado con él podemos continuar con el proceso de instalación. Para nuestro caso entonces vamos a dar doble clic sobre la opción que dice Install Kodachi para empezar precisamente el proceso de instalación. A continuación entonces nos aparece una ventana de bienvenida donde nos indica que debemos escoger nuestro idioma por defecto que para mi caso es español y doy clic en el botón continuar. La siguiente ventana entonces nos indica que debemos escoger nuestro teclado que para mi caso lo voy a dejar por defecto y doy clic en el botón continuar. La siguiente ventana entonces nos indica si queremos instalar aquellos programas de terceros para hardware de gráficos y de wifi. Para mi caso la voy a dejar por defecto señalada y doy clic en el botón continuar. A continuación esta ventana nos muestra los diferentes tipos de instalación. La primera opción es la que nos indica instalar Linux junto a Windows 10. En este caso el mismo instalador se carga de crear las particiones e instalar automáticamente el sistema operativo junto a Windows 10. La siguiente opción es borrar disco e instalar Linux. En este caso el sistema, perdón, el instalador elimina totalmente el sistema operativo Windows 10 e instala el Linux totalmente en nuestro disco duro. Para mi caso voy a escoger la opción que dice más opciones que es donde yo puedo crear mis propias particiones y doy clic en el botón continuar. A continuación entonces se nos muestra una ventana donde podemos ver las diferentes particiones del sistema operativo Windows 10 y también podemos ver el espacio libre disponible que tenemos para instalar nuestro sistema operativo. En este caso lo selecciono y doy clic en el botón más. Y la primera partición que voy a crear es la partición de intercambio, que para mi caso la voy a hacer de 1024 megas o 1 giga. El tipo de partición lo voy a dejar por defecto como está en lógica. Y voy a utilizar como sistema de archivos el área de intercambio y doy clic en el botón OK. Una vez entonces creada la partición de intercambio, selecciono nuevamente el espacio libre disponible, doy nuevamente clic en el botón más y la siguiente partición que voy a crear es la partición raíz, que la voy a crear de aproximadamente 30 gigas o 32 mil megas. Dejo nuevamente el tipo de partición por defecto lógica, el sistema de archivos X4 y el punto de montaje, seleccionamos la raíz y doy clic en el botón OK. Una vez entonces se ha creado la partición raíz, selecciono nuevamente el espacio libre disponible, doy clic nuevamente en el botón más y este espacio que tenemos disponible lo voy a utilizar para crear la partición home. Entonces dejo el mismo sistema de archivos X4 y el punto de montaje que voy a seleccionar ahora es slash home y doy clic en el botón OK. Y listo, en este momento ya se han creado las tres particiones del sistema operativo, entonces sencillamente doy clic en el botón instalar ahora. Aquí el instalador nos muestra una ventana donde nos solicita que confirmemos la creación de las particiones y doy clic en el botón Continuar. Seleccionamos ahora nuestra zona horario, que para mi caso es Colombia, y doy clic en el botón Continuar. A continuación el sistema nos indica entonces una información de usuario, podemos dejar la que tenemos por defecto o para mi caso voy a colocar C-B1. Aquí se nos muestra el nombre de usuario también. El nombre del equipo lo podemos dejar por defecto si queremos. Colocamos una contraseña. La confirmamos. Aquí se nos indica si queremos iniciar sesión automáticamente o solicitar contraseña para el inicio de sesión. Voy a seleccionar esta opción y doy clic en el botón Continuar. Y listo. Aquí entonces empieza el proceso de instalación. Como siempre sabemos debemos esperar un tiempo a que se instale el sistema operativo en nuestra máquina. Una vez se ha terminado entonces el proceso de instalación, lo que debemos hacer ahora es reiniciar nuestra máquina para poder disponer así de nuestro nuevo sistema operativo. Entonces vamos a reiniciar ahora. Una vez entonces se ha reiniciado nuestra máquina, el sistema nos permite o nos muestra un menú de opciones donde podemos ingresar ya sea a través de nuestro sistema operativo Windows 10 o a través de nuestro sistema operativo Kodachi. Entonces seleccionamos y pulsamos Enter. A continuación entonces el sistema sigue haciendo unas configuraciones de instalación. Una vez entonces ha terminado el proceso de instalación, el sistema operativo apaga el equipo automáticamente. Por lo tanto debemos encender nuestro equipo e ingresar nuevamente a Kodachi. A continuación entonces el sistema nos solicita que ingresemos con un usuario. A pesar de que hemos creado un usuario y contraseña, por razones de seguridad el sistema solo nos permite ingresar con el usuario por defecto Kodachi y con la contraseña ROOT00. En la descripción del video coloco el usuario y la contraseña por defecto con la que podemos ingresar a Kodachi. Entonces vamos a ingresar con el usuario y la contraseña. Pulso Enter y espero que cargue el sistema. Y listo, ya tenemos entonces instalado el sistema operativo Linux Kodachi en nuestra máquina. Bueno mis amigos, espero que este tutorial haya sido de gran ayuda. Como siempre los invito entonces a que se suscriban a mi canal a que visiten mi blog y dejen todos sus comentarios. Nos vemos entonces en otra ocasión. Saludos y hasta la próxima.